Ya, ahí sí. A ver si estamos grabando. Entonces, vamos a pasar ahora a revisar algunos algoritmos aleatorios. De hecho, la clase de hoy se trata de ver si alcanzamos a revisar tres algoritmos aleatorios, que son, la verdad, bastante simples. De hecho, se van a dar cuenta que una de las características de los algoritmos aleatorios es la simplicidad, es lo que se gana en simplicidad, por pagar un precio en precisión, básicamente. Entonces, nosotros sabemos que existe una gran cantidad de problemas en ciencia y tecnología en las que encontrar una solución casi correcta o probablemente correcta, puede bastar, ya en muchos casos, con el fin de ahorrar tiempo computacional involucrado, ya que puede ser muy elevado. Entonces, en el fondo, podemos poner acá que existen muchos ámbitos donde donde estaríamos dispuestos a sacrificar un poco de exactitud para ganar eficiencia. Eficiencia desde el punto de vista del rendimiento. Y eso sí que cobra vida cuando hablamos de problema NP-hard, ¿cierto? Problema NP-completo. Y incluso, pero nos vamos a dar cuenta que cobra sentido incluso en cosas mucho más algoritmos que no se vende tienen que ser tan difíciles como eso. Entonces, esa es un poco la motivación del algoritmo aleatorio, ¿cierto? En algunos ámbitos estamos dispuestos a pagar ese precio. No pasa nada, digamos. En otros ámbitos, por supuesto, que quizás es impensable. Entonces, ¿se imaginan algún, de hecho, quisiera que ustedes me digan, ¿se imaginan algún ámbito donde ustedes pudiesen sacrificar un poco de precisión, de exactitud y ganar en rendimiento? ¿No? Bueno, Machine Learning, aproximaciones. Ya, a ver, eso está interesante porque vamos a notarlo, a ver. Machine Learning, es interesante el ejemplo que da Sebastián, ¿cierto? ¿No? Sí. Sí, porque porque en Machine Learning se sacrifica precisión, o sea, no se necesita tanta precisión, incluso, aunque el algoritmo no sea aleatorio. El mismo proceso de multiplicar estas matrices, ¿ya? y hacerla a baja precisión es suficiente. O sea, hay un ámbito Machine Learning por sí como que no tiene una exigencia de precisión tan alta, por lo tanto, puede invitar a tener algoritmos aleatorios que reduzcan bastante el costo y aún así seguir contestando en los órdenes de precisión que hace esta Machine Learning. y ahí voy a poner otra mientras a ustedes se les ocurra otra más. Entonces, simulaciones para estado de equilibrio. Estas son simulaciones físicas que se hacen en muchos ámbitos de la física. Entonces, recuerden el estado de equilibrio, ya, si ustedes tienen un sistema, el equilibrio es este, ¿ya? Pero ustedes tienen un sistema que 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 tienen que simularlo, ¿ok? Un sistema de partículas, ya, un sistema de de que puede representar cristales o o elementos termodinámicos. Entonces, ustedes parten de cualquier estado, siempre parten de acá y esto empieza así, empieza a simularse y de repente llega al estado de equilibrio. Y este es el tiempo. Tiempo de simulación. ¿Cuánto tiempo están simulando? Después pueden partir de acá, quizás, se puede pegar una vuelta así y también llega al estado de equilibrio. O pueden partir de acá y quizás llega al estado de equilibrio súper rápido. ¿Ya? Ahí, en todo este proceso, ¿ok? Hay algoritmos aleatorios. ¿Ok? Hay algoritmos aleatorios que toman decisiones aleatorias pero en base a un principio físico que los hace converger. Y esa convergencia los lleva a poder encontrar el estado físico del sistema dado las condiciones externas y parámetros internos. ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, hay muchos más ejemplos. ¿Ok? Y vamos a ver después. Y de hecho vamos a empezar a entender que no solamente están estos algoritmos que tienen como error numérico, como un error continuo, sino que están estos algoritmos que también están estos algoritmos que se equivocan, ¿no? Que es como, ¿está en lo correcto o está equivocado? ¿Cierto? Como cuando tienen que responder de manera un poco más discreta, ¿sí? Como un sí y un no, cosas así. Ya. Entonces, si quisiéramos hacer sí de todas maneras, una tablita, una diferenciación, eso es importante notarla. Entonces, algoritmos aleatorios, algoritmos deterministas. ¿Ya? Ya. hagamos un par de puntos, o sea, quizá unos dos, tres puntos para caracterizar cada uno, ¿sí? Como una especie de un versus. Díganme una característica, entonces, que sea clave de los algoritmos aleatorios, en base a lo que hemos visto. Algo que los caracterice. una característica clave de los aleatorios es que, en el fondo, toman decisiones. ¿Ya? Voy a poner, entre comillas acá, lanzando un dado. ¿Cierto? Entre comillas, lanzando un dado. Por el otro lado, ¿Ya? El algoritmo determinista toma decisiones ¿en función de qué? ¿Sólo en función de qué? A ver. ¿De qué cosa? ¿De un input? Del input, correcto. ¿Ya? Es importante. El aleatorio, por supuesto, que igual va a poder tomar decisiones basadas en el input, pero le suma esto de lanzar un dado. Como que, además del input, hay otras cosas que influyen. ¿Ok? Otra característica, a ver. De los aleatorios versus los deterministas en el aspecto de, de, esto, a veces puede, eh, confundir un poco, pero, como, de un aspecto más teórico, de un aspecto como más, más fundamental, si ustedes repiten el experimento aleatorio para un mismo input, el mismo input, lo lanzan diez veces, ¿cómo pueden salir los resultados? ¿Cómo? si repetimos el experimento, ¿qué pasa? como que olvidémonos de que existe la semilla por un rato, por eso les pedí como más teórico. O sea, siempre pasa algo nuevo. Siempre pasa algo nuevo, ¿cierto? Con, con el mismo, si repetimos con el mismo input, ¿ya? distinto output. ¿Ok? Eso es como el nivel más teórico. Sabemos que el CID, es como que, cambia todo el asunto, el tema del CID, que si repetimos el CID, es el mismo resultado siempre, pero, pero, sabemos, creo que sabemos a qué nos queremos referir, ¿ya? Si tuviéramos, si nuestro librería de número aleatorio estuviera conectada a un satélite que saca valores del clima, claramente estaría bien, ¿cierto? Estaría bien esto que habíamos dicho. Y por el otro lado, ¿qué pasa cuando repetimos? Con el mismo input, siempre hacer el mismo resultado, ¿cierto? Siempre igual, el output, no va a cambiar, o sea, ustedes pueden confiar, le dicen, es una persona, lánzalo así, con este input, y te sale este resultado, y posible que cambie. ¿Ok? Ya, entonces, eso es importante, después hay otras, hay otras características, como por ejemplo que, a ver, que lo hagamos de terminista, idealmente, idealmente que sean, polinomiales, ¿ok? Ojalá, ojalá fuesen polinomiales. Otra cosa, se analizan, en el peor caso, típicamente, el peor caso es como, típicamente, la humanidad, porque tenemos todo el derecho, de analizarlo, el caso promedio también, pero el peor caso, es como el típico, el típico escenario, ¿ya? Y quizás, otra cosa, que lo que te dice, es que, en algunos problemas, ¿cierto? algunos algoritmos, son muy caros, son muy caros, son muy caros, que se entienda caros, como de tiempo, ¿ya? Son muy caros, es verdad, y, y estos son, problemas, típicos de optimización, combinatorial, que, bueno, el mismo terminista, y exacto, demora mucho, bueno, y por otro lado, tenemos que, lo abrimos aleatorio, ¿ya? Son iterativos, esto es importante, son iterativos, por lo tanto, la complejidad, ¿ya? está, en función, del grado, de precisión, deseado, ¿ok? Es como que, como que, en algunos casos, no es tan fácil decir, la complejidad de un algoritmo, aleatorio es esta, porque depende, de cuán correcto, quiere uno que sea, si uno quiere, si uno permite, harto error, el algoritmo no cuesta nada, puede costar tres operaciones, pero si uno quiere, que tenga como, 99% de precisión, entonces va a costar un poco más, así, ¿ya? y bueno, algo típico, es que, se analizan, típicamente, se analizan, en caso promedio, por el tema, de las decisiones, que se toman, y como hay distribución, uniforme, entre las decisiones, aleatorias, se refiere, analizar caso promedio, ¿ok? ¿ya? Bueno, algunos ejemplos de, ¿en qué problema, se usa algoritmo, aleatorio, ¿ok? Entonces, ejemplos de problemas, ejemplos de problemas, tenemos, tenemos, si un número, es primo, ¿ya? Otro, otras, eh, 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 ordenamiento ya de hecho yo sé que no les he dicho nada de ordenamiento pero hemos escrito acá ordenamiento y hay algún algoritmo que ustedes ya hayan programado en sus vidas que en alguna parte tome una decisión aleatoria hay alguno generalmente para probar más los programas que para simular algo pero se les viene a la mente acá Quicksort ¿se acuerdan la parte aleatoria que tiene Quicksort? Quicksort tiene una parte aleatoria de hecho ustedes ya han programado un algoritmo aleatorio quizás sin estar tan consciente que es cuando ustedes escogen el pivote cierto que se puede escoger como el primer elemento o la mediana que sería como el ideal, pero al escoger la mediana ustedes saben que es complejo y por lo tanto el Quicksort lo que hace es que en general es que escoge el pivote como un valor aleatorio cualquiera y en promedio eso anda bien en promedio tiende para bien tiende para generar trabajo balanceado a la izquierda y a la derecha pero ustedes sabemos que puede haber peores casos donde salga todo cargado por un lado entonces de hecho Quicksort es un algoritmo aleatorio para solucionar el problema de ordenamiento hay otros ejemplos chequear chequear el producto matrice chequear el producto matrice pongan la atención a eso que es súper útil también tenemos bueno, tenemos grafo problemas de grafo en general de caminos conectividad camino más corto tenemos un concepto que se llama consenso distribuido que es cuando varias entidades en un sistema distribuido tienen que ponerse de acuerdo entonces se puede hacer como de manera exacta o con un algoritmo aleatorio bueno simulaciones físicas o sea simulaciones en general no voy a poner solo físicas simulaciones científicas mejor dicho ahí andan andan hartas aplicaciones que ocupan algoritmo aleatorio y lo otro bueno lo otro es más como de llamémoslo ingeniería ingeniería pero sería el vendedor viajero como de ingeniería de optimización corrección corrección de no perdón detección de errores también y bueno la lista puede ser gigante pero para que se hagan una idea les quise notar esos ejemplos ahora vamos a partir con algo muy sencillo vamos a partir con unos ejemplos que parecen un poco de juguete pero el último creo el 2 y el 3 van a tener más sentido vamos a revisar el algoritmo aleatorio que estima pi estimación de pi solamente lo vamos a revisar ahora me gustaría que quizás ustedes pudiesen decirme en qué consiste un algoritmo que estima pi díganme la idea y yo las voy siguiendo según entiendo es llenar un área llamar una relación entre el cuadrilátero y la circunferencia ya entonces definimos un área un área con una especie de como de un círculo inscrito ¿no? claro un cuarto de círculo ya un cuarto de círculo bien bien ya disculpen por el círculo ya ahí y bueno normalicemos esto para que sea más fácil ¿cierto? de 0 a 1 en X de 0 a 1 en Y ¿ok? entonces ese punto de ahí es 1 a 1 ¿ya? y tenemos un círculo un cuarto de círculo inscrito o sea obviamente aquí esto el círculo cubre como de 1 a menos 1 tanto en X como en Y pero nosotros nos enfocamos en una parte y ahora Sebastián ¿cuál era la lógica? ¿en este momento? rellenar el área perdón rellenar el área con números aleatorios ya entonces vamos a poner generar generar coordenadas ¿cierto? X y aleatorias en en el espacio 0 a 1 X y generar podemos llamar aquí generar n coordenadas aleatorias ¿cierto? n coordenadas o sea harto puntito así ahí 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 salen todos al azar cada uno tiene su X y ¿cierto? y aquí tenemos ahí nuestro n punto ya sabemos que podemos sacar números podemos sacar coordenadas de una manera uniforme ¿cierto? por todo lo que vimos generadores de numeratorios que son uniformes no tenemos ni un problema así que no vamos a tener los valores cargados y concentrados en algún lugar van a estar así como bien bien distribuidos eso es bueno y desde ahí Sebastián ¿qué habría que hacer? habría que categorizar los puntos ¿cuántos salieron dentro del círculo? y ¿cuántos fuera de? ya perfecto entonces contar los puntos dentro del círculo ¿ya? que podemos llamarlo llamémoslo el área de un cuarto como lo que representaría el área de un cuarto de círculo y entonces hacemos lo siguiente ¿cierto? que es sigue Sebastián sigue contando ¿qué sería con esos valores? sacar la relación entre esa área y el total perfecto ya entonces calculamos la relación A de un cuarto ¿cierto? partido en el A de N como de todo de todos los puntos ¿ya? entonces vamos a definir aquí todos los puntos en realidad es N igual a N solo me voy a mantener en una nomenclatura ¿ya? entonces tenemos esa cuestión y ahora lo interesante claro lo interesante es que si N tiende al infinito ¿cierto? es como que si tiende al infinito es como que hubiésemos pintado esto ¿cierto? así todos todos los pintados de un color y el otro de otro color ¿cierto? entonces ya entonces se produce que tendríamos esto es radio 1 así que tendríamos pi r cuadrado sería el área de todo el círculo pero como r cuadrado es 1 tenemos pi el área de todo el círculo y como es un cuarto de círculo tenemos que es pi cuarto entonces la tajada de adentro es pi cuarto y el área que contiene el pi cuarto ya es un área de 1 por 1 así que es 1 entonces cuando N tiende al infinito ya tenemos que A un cuarto en partido en AN tiende a pi cuarto ¿ok? y ahí después ustedes entonces tienen un mecanismo en que mientras más puntos generan más cercano es el resultado a pi cuarto y después bueno si quieren pi simplemente multiplican por cuatro ¿cierto? ese es el resultado ese es un algoritmo aleatorio bien sencillo que se enseña yo creo que se presenta varias veces a lo largo de la carrera de informática yo creo que ustedes quizás algunos de ustedes lo vieron antes este algoritmo quizás algún colega mío lo puede haber presentado ¿qué tiene interesante este algoritmo? que bueno súper sencillo lo bueno eso es súper bueno que es muy sencillo pero hace algo que no es para nada sencillo que es logra estimar pi ¿ok? ustedes saben que 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 calcular pi es súper complejo o sea hay de hecho no sé si ustedes están enterados como de estos de estos torneos o competencias de quién le calcula más decimales a pi ¿lo han visto? hay un récord creo hay como un récord que se está tiempo a tiempo cada cierto tiempo se rompe un récord pero ¿cuántos decimales se le calcula a pi? bueno este podría ser una manera de tener un valor aproximado bien rápido por supuesto que que no se vayan a confundir con el hecho de llegar y y como saber que es un círculo y calcular pi al tiro o sea porque eso todas esas esas maneras directas como analítica asumen pi que ya se sabe es como que uno parte al revés ¿no es cierto? o sea uno dice ah el área del círculo pi recuadrado el perímetro del círculo dos pi r pero estamos ocupando pi aquí la idea es como que no sabemos cuál es pi y quisiéramos saber cuánto vale ya entonces por eso es que es difícil ustedes saben que que bueno la 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 conjetura es que parecía ser que va a tener infinitos decimales el valor de pi entonces ¿qué tan lejos se puede llegar? pero eso no se ha probado no se sabe ¿no es cierto? ya entonces este algoritmo ustedes lo pueden programar creo que creo que no tendrían problema no tendrían ningún problema y y pueden darse cuenta que que realmente que ustedes podrían tirar el programa dando como argumento la cantidad de puntos que quieren lanzar y pues se podrían dar cuenta que mientras más puntos sale más preciso mientras menos puntos sale una aproximación menos precisa ya ¿dubas con este primer algoritmo? ¿no? ya entonces ahora vamos a pasar a un segundo ¿ok? lo vimos bien entretenido didáctico esto es sacar un pez sobre la media supongamos que que estamos nosotros aquí ¿ya? con una caña a pescar y aquí está el agua y hay un hay un hay un estanque y tenemos nuestros pescaditos ¿ok? ¿ya? y bueno hay varios distintos tamaños ¿ok? entonces nuestros pescaditos ¿ya? tienen que tienen una cierta distribución hay una cierta distribución ahí de peso algunos pesan más otros pesan menos y hay una hay una disculpen acá puse la media es la mediana sobre la mediana ¿ok? ¿ya? entonces si uno está pescando acá ¿cómo podemos nosotros sacar un pez que esté sobre la mediana en cuanto a peso? ¿ok? entonces supongamos que tenemos n peces ¿ya? si los peces son x1 x2 xn ¿ya? y se se desea sacar sacar un pez con masa ¿ya? la masa la voy a llamar como una función doble b que sea tal que sea mayor ¿ok? que m con m la la mediana de todos los pesos ¿ah? ¿ustedes recuerdan cuál es la mediana? ¿se acuerdan bien? ¿cuándo lo vieron en los cursos previos? ¿ah? no a ver la mediana era el valor del medio ¿no? si la mediana la mediana era el valor del medio cuando esos valores están ordenados ¿ya? si ustedes tienen bueno si ustedes tienen ejemplo 1 2 3 4 5 ok eh y bueno típicamente quizá para que se entienda bien si ustedes tienen valores 5 3 1 2 4 así como una bolsa de valores ¿ya? la mediana de eso entonces ustedes lo ordenan ¿ya? y el valor del medio ¿ok? ehm asumamos que la mediana siempre es un valor del medio ¿no? ¿ya? como para no complicarnos cuando la mediana hay que promediar los dos del medio cuando da par ¿ya? si ustedes tienen ejemplo 4 1 2 2 2 2 2 5 otro conjunto la mediana de eso bueno hay que ordenar 1 2 2 2 2 4 5 entonces el del medio ¿cuál sería la mediana acá? ¿cuál sería la mediana acá? 2 igual 2 también ¿cierto? bueno ahí uno empieza a entender en qué se diferencia el promedio también ¿cierto? pero de todas maneras igual es una medida de tendencia ¿ok? sigue siendo a pesar de ser como tan puntual ¿cierto? pero el hecho de que requiera ordenar y encontrar el del medio nos dice harto para dónde tienden los datos por ejemplo la mediana nos dice 2 y efectivamente los datos están más cargados para el 2 si calculáramos la media aritmética igual estaría más cargada para el 2 entonces es otra medida de tendencia ya entonces la imagínense que están los distintos pesos de los peces y uno quisiera en fondo uno lo que quisiera el pescador es sacar un pez de buen tamaño de buen peso entonces de buen tamaño el tamaño empiezas a entender como sobre sobre la mitad mayor que la mitad de los otros ya eso ya es suficientemente bueno se asegura que no haya sacado el peor por lo menos ni cercano al peor ya entonces se propone el siguiente algoritmo de hecho a ver primero me gustaría me gustaría primero que cómo sería ¿cómo sería un algoritmo exacto? pregunta ¿qué habría que hacer con un algoritmo exacto? así como en pasos muy general encontrar la media y elegir un pez que sea mayor vale claro y encontrar la media ¿qué requiere en cuanto a lo que vimos? la mediana digo la mediana conocer a todos los peces sí y también ordenarlos ¿cierto? claro sí entonces ordenar ordenar conjunto ¿cierto? y como decía Sebastián seleccionar cualquiera cualquiera sobre M ahora ¿alguno pensó en otro? y no es el único este este como que hace más pega de la que es necesaria en realidad porque es como que es como que permite sacar todos los peces es como haciendo una vez esto después podemos sacar todos los peces mayor a la mediana de manera súper fácil ¿cierto? ¿se le ocurre uno como exacto pero un poquito más sencillo? esperemos un segundo que para el lado y ahí sí otra manera ¿se le ocurre a alguien? otra podría ser esto es como algoritmo A otro algoritmo podría ser encontrar el el que el valor o el 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 peso de peso de peso máximo el max hacer una búsqueda de max ¿cierto? eso sería otro ok y de todas maneras ¿cuál es cuál es el problema de estos dos? A y B así si nos vamos a la realidad del problema acá de que estamos hay peces ahí y tenemos que para descubrir un pez tenemos que pescarlo entonces A y B requieren sacar todos los peces ok o sea en el fondo es como algo súper poco práctico sacar todos los peces entonces ¿cómo vamos a sacar todos los peces para al final quedarnos con uno? ¿ya? ya entonces se les ocurre se les ocurre chicos un algoritmo aleatorio sencillo para solucionar este problema por supuesto ya no va a ser exacto pero ¿se les ocurre de alguna manera? ¿ya? quizás hacer como lo mismo pero con solamente una agrupación de peces con un subconjunto de peces claro ya a ver vamos a voy a tomar un poco la idea la idea prestada de lo que dijiste Sebastián pero vamos a hacerlo de la siguiente manera entonces vamos a proponer el siguiente vamos a tener la siguiente consideración ¿ya? vamos eh escoger un pez bueno obviamente eso va a ser al azar ¿cierto? va a salir cualquiera el que pique ¿ok? eh va a ser sale un pescado x y ¿ya? lo pesamos ahí nuestra pesa portátil ¿ok? y tenemos el peso y y hagamos algo hagamos algo entonces esto lo voy a contar como empezar ese y después repetir el proceso K veces donde K escogido por el pescador ¿se escucha mi gato o no? sí ya ya repetir repetir el proceso K veces donde K es escogido por el pescador y y ahora entendamos lo siguiente que la probabilidad y esto es algo que sí se va a dar o sea que la probabilidad de que el peso ¿cuánto de hecho yo le voy a preguntar a usted ¿cuánto es la probabilidad de que el peso de ese pez sea menor a la mediana? ¿qué probabilidad tenemos que eso ocurra al sacar un pez ¿no? ¿qué probabilidad debería haber? voy a notar así como aproximado ¿ya? ¿a qué tiende cada vez que sacamos un pez 0.5 correcto ¿cierto? correcto es un medio porque la mediana justamente es la mitad ¿cierto? es la mitad están los peces para la derecha están los que están mayores a la mediana para la izquierda están los menores ¿cuál es la probabilidad de que si ustedes sacan cualquier pez al azar sea menor a la mediana? por supuesto que es un medio está toda una mitad para un lado entonces eso es interesante esto esto por muy simple que sea lo vamos a tomar como herramienta ¿ya? y ahora si consideramos ¿ya? los K intentos ¿ok? tenemos lo siguiente ¿cuál y esto es importante ¿cuál es la probabilidad y aquí nos estamos poniendo fíjense nosotros queremos sacar uno que sea sobre la media la mediana pero ustedes pueden verlo como un poco extraño de por qué estamos analizándolo en el otro sentido porque lo estamos analizando como en el lado que no queremos en el lado negativo que sería como sacar menor a la mediana por lo siguiente porque queremos ver cuál es la probabilidad de que tuviéramos tan mala suerte como que al sacar los Kps todos estuvieran menor a la mediana que ese es justo el caso que nos echa a perder ¿no es cierto? entonces ¿y por qué es eso? porque acá acá me he olvidado de dar un paso chicos voy a un paso súper importante a ver ya entonces acá irse quedando con el el de mayor peso ¿ok? en el fondo uno se va quedando con el de mayor peso y va devolviendo los otros los puede devolver al estanque si quiere da lo mismo ¿vale? entonces ustedes pescan uno por ejemplo les sale de 5 kilos y ustedes no saben cuál es la mediana no tienen idea no importa pero el algoritmo funciona así sacan el primero 5 kilos sacan un segundo pez es de 3 kilos lo devuelven después sacan otro pez sale de 8 kilos se quedan con el de 8 devuelven el de 5 y así van como haciendo puro intercambio en todo momento ustedes se quedan con un pez ¿ok? entonces en ningún momento ustedes tienen que sacar todos los peces de la laguna y tenerlos ahí en un estante no es necesario hacer eso eso es lo que queremos evitar ya entonces si consideramos los K intentos ¿ya? ¿cuál es la probabilidad de y esta es la parte importante ¿cuál es la probabilidad de que todos sean menor a M? ¿cuál es la probabilidad de que y esto se ve se puede poner así la probabilidad de que de que X sub 1 X sub 1 acá sea menor a M y X sub 2 sea menor a M ¿ok? hasta que X sub K sea menor a M toda esa probabilidad ¿ya? esa ¿a cuánto debería ser igual? si lo analizamos ¿cuál es la probabilidad de que sacamos un pez sea menor a la mediana después sacamos otro y también es menor a la mediana y después el otro y también es menor a la mediana ¿cierto? y lo otro y también ¿cuánto sería? ¿como es 0,5 a la K? bien perfecto esa es de hecho es 1,5 elevado a K ¿cierto? o 1 partido en 2 elevado a K esa es ¿ok? por lo tanto y ahora viene ahora viene como el razonamiento clave ¿ya? que es eh si esa es la probabilidad entonces ¿cuál es la probabilidad? ¿cuál es la probabilidad de que vamos a ponerlo acá ¿cuál es la probabilidad? la probabilidad de que el máximo eh pez eh pescado lo voy a poner pescado como de verbo el máximo pez pescado eh la probabilidad de que el máximo pez pescado esté sobre la mediana ¿ya? esa probabilidad es bueno es acá como probabilidad de que un X y de que el peso de un X y ah de un X y sea mayor mayor o igual mayor o igual a M eso es eso ¿cuál sería? como el otro lado de la moneda ¿cuál sería? ya notémoslo en la página siguiente porque necesitaba un poquito de espacio bien vamos a darlo acá eh acá entonces la probabilidad ya notémoslo mejor de que exista un X y tal que X del peso de eso sea mayor o igual a M ¿cierto? para y perteneciente a 1K de 1 hasta K esa probabilidad es efectivamente lo lo complementario ¿ok? que sería 1 menos 1 medio elevado a K entonces eh lo interesante de esto es que el algoritmo es muy sencillo ¿qué quiere decir eso? que si nosotros calculamos ejemplo si si intentos ¿ya? ejemplo si ponemos K igual 1 un intento nuestra probabilidad por supuesto que es un medio probabilidad de éxito ¿cierto? un medio de éxito un medio de fallar bueno lo interesante es que si nosotros sacamos 10 veces ¿ok? tenemos una probabilidad de de éxito ¿ya? la probabilidad de éxito o mejor dicho la probabilidad de que todos esos peces sean menores a la mediana ¿qué es como tan mala suerte? porque efectivamente es muy poco probable que pase es uno partido ¿ya? a la 1024 de fallar ¿ok? y eso es de hecho es 99.9% de éxito ¿ok? y eso es interesante pueden haber un millón de peces en el estanque un millón pero pero si nosotros estamos en este algoritmo sacando 10 peces tenemos 99% de sacarnos sobre la mediana así que ahí hay un algoritmo que que va más en la lógica de de acertar o fallar ¿ok? no sé si tienen preguntas mientras piensan preguntas de noción ya ¿preguntas chicos hasta ahora? no entonces vamos a pasar al al último ejemplo ¿ok? ejemplo número 3 que es contratando al mejor empleado entonces supongan lo siguiente supongan que ustedes ustedes tienen una empresa son el jefe de la empresa y ustedes deben a contratar deben contratar a otro informático ¿ok? y postulan ya entonces postulan n personas a un puesto ¿ok? a un puesto de trabajo n personas entonces vamos a revisar inmediatamente ustedes saben que lo que aquí hay algo importante que entrevistar entrevistar a a un candidato tiene menor costo que contratarlo ¿ok? ¿ok? tiene menor costo que contratarlo por supuesto o sea en términos como de de que lo peor que podríamos hacer es que llega llega un candidato imagínense que llegue un candidato lo contratamos porque es el primero que llegó y no tenemos ni un punto de comparación y después llega un segundo candidato y es mejor que el primero lo entrevistamos y nos damos cuenta que es mejor y lo y lo contratamos y despedimos al otro y después llega un tercero que es mejor que el segundo y lo contratamos y despedimos al segundo eso sería horrible ¿cierto? o sea probablemente todo el proceso de contratación va a salir más caro que que toda la ganancia que se iba a tener entonces lo que uno quiere hacer es un algoritmo ¿ok? un algoritmo que pueda de cierta manera manejar bien esta situación entonces vamos a proponer inmediatamente los mismos relatores entonces se propone el siguiente algoritmo ¿ok? vamos a poner paso uno ¿ok? desordenar las postulaciones primer paso ¿ya? las desordenamos y después ¿ya? voy a quizá notarlo como a nivel de pseudocódigo que se entiende harto ¿ya? ¿ya? entrevistar al candidato bueno lo vamos a poner acá como al candidato y candidato y persona y ¿ya? si si esa persona eh si acá bueno acá el mejor está como 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 eh nul por ahora o está como el mínimo mínimo valor ¿ya? ahí inicializamos el mejor con lo mínimo para que ¿me entienden? como para que pueda cambiar al inicio entonces si eso es mejor que la variable mejor ¿ok? entonces eh mejor ahora es eh no de hecho en realidad como es un índice esto puede valer menos uno ahí menos uno ¿ya? y y y acá pero acá hay acá un pequeño error es ahora si mejor arreglémoslo a ver arreglémoslo así eh cero ¿ya? ese el mejor es cero y ahí sí ¿ya? es un índice entonces y si mejor eh si supera mejor entonces mejor se actualiza con i ustedes saben y ahí contratan contratan eh a eh p sub i se contrata esa persona entonces si nos encontramos con uno mejor de verdad lo vamos a contratar también va a pasar eso pero la clave está aquí en ese punto en la desordenación de los postulantes ¿ok? después bueno esto retorna eh el mejor candidato que sería p de mejor ¿ok? ya la clave está en ese paso en el paso uno ahí está la clave y ahí está el factor algoritmo aleatorio y es super interesante porque en el fondo eh aquí la variable aleatoria es eh llamémoslo x ¿ok? que es la cantidad la cantidad de contrataciones que se hicieron sobre todo al conjunto ¿ok? y además tenemos que x y bueno además tenemos ponle acá x1 x2 etc hasta xn ¿ok? donde x y vale cero o uno ¿ok? y eso dice dice si el candidato ¿fue contratado o no? o sea tenemos como un flag binario uno o cero por lo tanto tenemos la primera propiedad que dice que x es igual a independiente de quienes hayan sido contratados y cuántas contrataciones hubieron cualquier combinación de contrataciones de unos y cero tenemos esta relación ¿ok? la primera después tenemos otra que está súper interesante que es que la la esperanza el primer punto después la esperanza de que de que x sub i la esperanza de x sub i se define como la probabilidad de que x la probabilidad de que el x y sea igual a uno ¿ya? entonces eso es igual a uno partido en i y eso es importante porque es la probabilidad de que x y sea contratado es uno partido en i ¿y por qué es uno partido en i? porque solamente depende de sus predecesores a él cuando llega un candidato solamente lo van a comparar con los que ya revisaron no lo van a comparar con los que vienen a futuro ¿se entiende? entonces el x uno como el primero no se compara con nadie ¿ok? entonces tiene probabilidad uno de uno por lo tanto es así a ver si se entiende x uno probabilidad de que x uno sea contratado ¿cierto? es igual a uno la probabilidad de que x dos sea contratado es igual a un medio depende si es mejor o no que el otro ¿cierto? y esto está al azar está todo desordenado y así la probabilidad de que x cuatro sea igual a uno entonces es un cuarto etcétera ¿ya? y y bueno y después tenemos bueno en esta misma lógica el último individuo que se revise tiene súper poca posibilidad de ser contratado porque es muy probable que haya uno mejorando o sea es muy poco probable que el mejor quede al final en el fondo ¿cierto? dado que se desordenó y y la otra propiedad que tenemos es que la la esperanza de la variable aleatoria x del total de contrataciones es la esperanza ¿ok? de la sumatoria de todas las de todos los otros individuos ¿ok? de todos los valores bueno o sea sabemos que de hecho estamos reemplazando el valor por la propiedad uno de acá ¿ok? por esta de aquí entonces es la esperanza de la suma ¿ok? y por propiedad de esperanza eso lo podemos cambiar a la sumatoria de las esperanzas individuales que también las tenemos definidas ¿cierto? y eso entonces es una sumatoria de uno a n de uno partido de ni ¿ok? ese ese sería el valor esperado de el de la cantidad de contrataciones es la sumatoria de todos los unos partido de ni y esa suma ¿ok? es una aquí estamos aplicando harta matemática discreta ¿ok? una serie armónica creo que acá en español es sin h una serie armónica ¿ok? la serie armónica es así ¿ok? es así hasta uno partido de un n ¿ya? es igual a por supuesto bueno ahí y eso lo interesante es que la solución de eso cuando n es muy grande es logaritmo de n más una constante ¿ok? tómenlo como para que lo relacionen con cálculo que aquí yo sé que la carrera cálculo quizás se da con más cantidad de horas de cálculo continuo que matemática discreta piensen cuando ustedes derivan logaritmo les da uno partido en x ¿cierto? y cuando ustedes integran logaritmo uno partido en x es logaritmo o sea integran uno partido en x es logaritmo ya esto es la misma versión esto es lo mismo en versión discreta ¿ok? entonces por muy simple que se vea el algoritmo lo interesante por muy simple que se vea lo interesante está en lo siguiente en que por un acto muy sencillo como desordenar los participantes al inicio provocó que al final la cantidad de contrataciones que hagamos va a ser más o menos del orden del logaritmo de n no más que eso que es súper bajo así que nuevamente un beneficio de aquí de otro algoritmo aleatorio en este caso el algoritmo aleatorio no está sacrificando exactitud simplemente está aplicando una lógica de de que en promedio ¿ya? en promedio podría andar súper bien o sea agregando un sacrificio en trabajo al inicio que es desordenando el conjunto podemos tener beneficios en el comportamiento promedio porque nunca vamos a tener el peor caso si desordenamos el conjunto no sé si les quedó claro cuál era el peor caso aquí el caso que complicaba toda la situación el peor caso o mejor caso tiene que ver con el orden en que aparecen los candidatos el peor caso tiene que ver con que lleguen los candidatos en el orden que justo en orden creciente así como en calidad de candidato entonces hace que uno contrata a todos y porque no sabía que pudo haber contratado al último nunca nunca lo sabe porque como es como online la cosa entonces la idea es esa es que si los candidatos llegan desordenados se produce este fenómeno positivo ya chicos estamos en la hora eso fue por hoy día ya entonces lo que yo voy a grabar una clase más que tiene que ver con la clasificación de los algoritmos ok y esa clase la voy a subir a youtube y ustedes la van a estudiar y bueno de la prueba ¿cuándo tiene la prueba a todo esto? creo que no está fijada no está fijada ya ok las pruebas ¿cómo son? ¿cómo es la dinámica de las pruebas que tienen? un enunciado y se hace en cuernos ya la pipapel sí ya ok ya que es como para saber qué tipo de preguntas hacerles pero para que ustedes se ven imaginando a ver creo que la pregunta para que practiquen y todo lo que fue números aleatorios va a ser la base ok no va a haber una pregunta como específica de eso sino que va a haber una pregunta más de lo que estamos viendo ahora ya entonces mi consejo ok mi consejo es que estudien estudien lo siguiente estudien la verificación de hay un algoritmo que existe que es que verifica el producto de matrices ya esa es la les quiero dar esa pista estudien ese algoritmo ok un algoritmo aleatorio que verifica la correctitud de un producto de matrices ya si estudian eso yo creo que van a van a andar súper bien ahí para la pregunta ya chicos eso sería entonces vamos a ¿profe? si igual había hecho